Música Era cien ovejas Y había en el rebaño Era cien ovejas Que amante cuidó Pero en una tarde Al contar las odas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Música Las noventa y nueve Dejó en el abuso Y por la montaña A buscarla fue Reencontró un gimelo Temblando de frío Fungó sus heridas La tomó en sus brazos Y al red y volvió Música Mensajeros del rey Música Música Esa misma historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Música 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 Pongió sus heridas, la tomó en sus brazos y a la red y volvió